Hola chicos, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a Dingos TV. Hoy os traemos un nuevo vídeo. Una vez que tu visado sea aprobado, que eso es una gran noticia, solo te surgirá la duda de qué llevo en mi maleta australia. Pues bien, hoy estoy aquí para darte los mejores consejos y tips sobre qué incluir en tu maleta australica. Pues bien, estas serán nuestras maletas, que casparina que sean de Dingos. Oye, es muy importante que tus maletas por lo menos lleven ruedas, así te permitirá moverte de aeropuerto a un aeropuerto con facilidad. Por otro lado, depende de la compañía que escojas, te permitirá llevar entre una o dos maletas grandes. Normalmente los kilos rondan en la de mano entre 7 y 10 kilos, y en la grande entre 20 y 30. Repito, todo depende de la compañía que escojas. Lo primero y fundamental antes de empezar con tu maleta australia, y es que chequees el clima que hace tu ciudad. Como bien sabes, australia es muy grande y las temperaturas varían mucho. Nosotros vamos a hacer una maleta básica. Eso sí, si vienes para la costa de Queensland, te recomiendo que metas mucha ropa de grano y poquita de enviador. Bueno chicos, empezamos con nuestra maleta pequeña. Antes de comenzar estas dos maletas, os recomiendo que os hagáis lo primero y fundamental, chicos, una lista como esta. No os preocupéis que os la dejaremos en la cajita de información para que únicamente podáis descargarla y hacer el tip comprobando que está todo dentro de vuestra maleta. Pues bien, empezaremos con la maleta de mano pequeña. En esta maleta incluiremos lo más básico, en el hipotético caso que nos pierda en la grande. Esperemos que eso no pase. Incluiremos el portátil, importante. Incluiremos, por ejemplo, un libro para entretenernos en el vuelo o en los aeropuertos. Incluiremos una bolsita de aseo, os recomiendo que sea transparente, os facilitará el acceso directo. Donde incluiremos lo básico, los frascos, acordaros chicos, que no pueden pasar de los 100 miligramos. Por otro lado, incluiremos unos zapatos, que los tenemos por aquí, las deportivas. Incluiremos una ropa muy básica, así también cubrimos el portátil y las cosas de mágiles. Unos vaqueros, una camiseta. Y por otro lado, incluiremos también el cargador. Muy importante chicos, que no se os olvide. Y tendremos un bolsito de mano. Esto en algunos aeropuertos os dejan incluirlo con vosotros. O lo podéis meter, como ahí todavía hay hueco, en vuestra maleta. En él incluiremos nuestro teléfono móvil, por supuesto la cámara, el cargador. Y la documentación chicos, fundamental. Que no se os olvide vuestro pasaporte, comprobar que lo tenéis en vigor, que no se os olviden los tickets y el risado. El risado no es necesario imprimirlo, pero si te sientes más seguro, también lo incluyes. Y nada chicos, nosotros incluimos el bolsito dentro. También podéis incluir un chubasquero o algo así, por si quieres conocer las ciudades que justamente te pillan mal tiempo. Y nosotros ya tenemos nuestra maleta de 10 kilos. Por otro lado, comentaros que si todavía tenéis hueco, podéis incluir, si queréis, una toalla, una crema solar o a lo mejor unas chanclas. Pero chicos, de verdad, no lo recomiendo. Cuando lleguéis aquí, nosotros nos encargamos de aconsejaros los mejores sitios de encontrar. Fundas, toallas, chanclas, crema solar, en los sitios más económicos de Australia. No os preocupéis por ello. Y bueno, dejando a lado nuestra maleta de mano, empezaremos con nuestra maleta grande. Esta es la más importante. Vamos a abrirla. Pues bien, aquí chicos, incluiremos un poco de abrigo, que como os digo, a veces hace falta. Lo pondremos bien estirado. Como veis, vamos a ser bien rápidos. Incluiremos un par de camisetas, chicos, que como consejo es que le hagáis un rollito y las podáis encajar en cualquier hueco de la maleta. Si quieres, también puedes incluir una camisa arreglada. Que sepas que cuando llegas, lo primero que vas a hacer es buscar trabajo. Por lo tanto, no te vendrá nada mal. La pondremos así y ya la lanzaremos a llegar a Australia. Pondremos un poquito más de abrigo, para que veáis que incluimos un poquito todo. Ya hemos incluido un poco de abrigo. Por lo tanto, solo nos quedarán esas tantas y tantas camisetas de verano. Las incluiremos todas por aquí. Que no se os olvide, chicos, el pijama. Muy importante. Que siempre se nos olvida. Pondremos otra ropa por aquí. Unos parqueros. Unos parqueros también cortos. Ropa de hacer un poco de deporte. Y bueno, si quieres, puedes incluir una toalla. Puede ser de aseo o de playa. Como te digo, no es necesario. Pero si todavía tienes hueco, pues la puedes incluir. Que no se os olvide de unas chanclas. Otras chanclas de playa. Y así es como continuaremos haciendo nuestra maleta australiana. Es muy importante que sepas que hay cosas que están totalmente prohibidas entrar en Australia. Como por ejemplo, comida. Olvídate de ese queso manchero y de jabón serrano por un tiempo. Chequea bien tus zapatos. Que no tengan tierra ni piedras. Que es muy importante. Y también, si consideras que tienes algo que puede ser peligroso, armas o lo que tú consideres. Por favor, no lo metas y ahorrate problemas en las ganas. Y nada, esto ha sido todo. Espero que haya sido de gran ayuda para ti estos tips y consejos sobre qué meter en tu maleta australiana. Esto es un pequeño comienzo. Pero de verdad, que si tienes dudas, no olvides dejárnosla en la cajita de comentarios. Y estaremos encantados de ayudarte a resolverlas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, no olvides suscribirte y muy pronto tendremos más vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en Australia. Gracias. 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 Gracias.